Empezamos a compartir imágenes, tenemos a uno de los Cuevas, Pablito Funaro, el muchacho de Tandil, el Pony, un gran corredor de bicicleta, amigo de Ezequiel Cuevas, ahí está, Juan Martín González también, otro de los colaboradores que tuvimos ese día, Giordano, el que no hace nada de los Giordano, lo otro hacen todo, Huguito Cabral, Walter Temassi, Cachito Barriga, Abelito Giordano, Danilo Benito, Juancito Moraca, Claudio Lafuente, che, vos podés creer que la Tota Travera fue a las 2 de la tarde y no consiguió uno que le haga la parte de pie, ni en bicicleta, porque de última se cambiaba, bueno, ahí lo veíamos a Alfredito Bruno con Juan Carlos Godoy, le voy a llevar a señores y señores, empezaron a correr, mientras ustedes vienen las imágenes, ya van a ver la parte de pie en bicicleta, voy a aprovechar a darle la clasificación general, porque después yo sé lo que va a pasar, bueno, tengo tiempo para hacerlo después, bueno, pero sí agradecerle a Electricidad de Módena, al loco de Módena, que estuvo colaborando con nosotros, igual que, mirá, Matías Santana se escapó, va solo, bueno, ahí viene, mire cómo vienen todos, ya se dan cuenta de la gran participación que tuvimos, que le agradecemos por supuesto a todos los chicos que estuvieron participando, a todas las parejas, ya sea las locales como también la que nos visitaron, ahí baja Juan Manuel, se va, y acá viene Jorgito Arancivio con Abel Giordano, pero bueno, Jorge Martín de la Serna, a Panadería y Confitería de la Escala, como siempre, que siempre nos está dando una mano, a Catalpa Agropecuaria, que también estuvo dando una mano para todo esto, a la Panadería del Sol de Pichirí, que nos hicieron un pastel espectacular, el Pichi, ahí va Danilo, acá viene Carlitos Vivas, les cuento que el recorrido a pie este era de 4 kilómetros, 27 en Mountain Bike y después 4 kilómetros nuevamente el atleta, era por parejas, Mariano Suárez hace 4 kilómetros, su compañero hace 27 y Mariano Suárez 40, por ejemplo, para que ustedes más o menos vayan tomando idea, Alfredito Bruno con Walter De Masi, que corrieron ahí, van los dos veteranos, entre comillas, porque son jóvenes. Alejandrito Grigoitea, también que está volviendo de a poco, Ale, el Chuleta Bruno se metió con ahí, Chuleta, la próxima vez te parto, te vendo en feta. Bueno, Ubito Cabral, Garay este chico también, bueno, este es el Rusito Ryber, que siempre está también dando una mano, bueno, ustedes se empiezan a ver, ahora nos vamos con el Cuida Perro, en contramano, vamos a, le vamos comentando, mirá, Jorjito Díaz con Godoy, que tienen que bajar ahí en el canal, bajan en el canal, Sergio Manrique también, que era tan fuerte que iba a ser Sergio Manrique, que ni lo vimos, Cachito Barriga, ahí va Cacho Castro, mirá, mirá, ahí está, el puente a la izquierda, le decía, y ahí va Benjamín Juan. Nosotros veníamos porque ahora le iba a tocar la mano el atleta al ciclista y salía como trompada. Así que le vamos a mostrar, ya viene Juan Manuel Chávez, recorriendo los últimos metros de los 4 kilómetros, le va a tocar la mano a Pablo Funaro, el tandilense que voló en la tarde del sábado. Miren cómo salió, y no salió así en ese momento, siempre anduvo fuerte. Empezamos a mostrar un poco más de ciclismo de la parte del mountain. Acá viene el tandilense. Ahí dobla, ahí va. Adelante está Carlitos Alfano, para después más adelante encontrarse con el negro Geneu, que también estuvo colaborando, Marcelo del Río con toda la familia, Mingo Giordano también, que tuvo mala suerte con su bicicleta, Fede Maitía, uno de los chicos jóvenes bolivarenses que andan muy bien. Hay que empezar a apuntarle a los jóvenes. Este chico Di Stéfano también, Emanuel, con muy buenas condiciones. Bolívar está ante un puñado bastante importante de corredores de mountain bike jóvenes, que seguramente nos va a dar mucha alegría. Este es Juancito Moraca. Bien, bien, eh. Bien, 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 le dice Gallego Pérez. Ahí va, va, sí, me están llamando por teléfono, mirá. Tudores. Ahí va Marcelo Pérez. Ahí va, no, este es Juancito Moraca. Este es Juancito Moraca. Acá viene Juan Tomás Martínez Lozano, otro de los chicos jóvenes que le decía que Bolívar viene bien con esto. Seguimos esperando a más ciclistas. Acá viene Cristian Franco. ¿Para dónde, Galleguito? Para allá, Cristian. De buena performance. Acá viene Cabral. Y atrás de Cabral, Astovisa, Daniel Astovisa. El chiquitín de Cabral también de Hugo. Compañero de Hugo. Que andan muy, pero muy bien. Hay chicos que andan bien en bicicleta. Y hay otros que andan... Y de las dos cosas. Y a pie también. Este muchacho es de la ciudad de Pehuajó. También estuvo presente. Este próximo fin de semana hay en Pehuajó. El domingo 8, Duatlón. Podés hacerlo individual o por parejas. Mirá, mirá Matías Santana. Este me lo como, este me lo como ese Matías. Que tiene la rueda y rueda nomás, ¿eh? Vamos, Mati, vamos, bien, vamos, vamos los dos. El Gordo estuvo participando en Olavarría el domingo próximo pasado también. La Tota Travella también. Y varios ciclistas más. Gamondi. Para el otro lado, Jorge, para el otro lado, Jorge, para el otro lado. Ahí, acordate. Ahí está. Acordate que después tiene que doblar ahí, ¿eh? Acordate. Vamos, vamos. Acordate que hay acá. Estamos esperando a otro de los ciclistas. Claudio Pilacho, la fuente, de buena participación. Con Rubencito Asparren. Qué linda pareja. Esa alarme yo. Esa alarme yo. Anduvieron bien los dos, ¿eh? Acá tenemos... Este Miguelito es Huerzo. Este Miguelito es Huerzo. Bien, Miguelito, bien. Bien, Miguelito, bien. Acordate que hay que doblar porque yo después me voy. La Liebre Patagónica. Una Liebre ciclista. Pero mirá cómo va la Liebre, hermano. Mirá cómo va. Se me está haciendo parejo la Liebre, ¿sí? ¿Vos sabés? Viste, porque antes era pie y nada más, viste. Ahora los veo con garra, corazón y vida. Mirá, Gustavito Miramón. Otro de los que anduvo bien también, ¿eh? Gustavo. Ahí va, ahí va. Con una muy linda bici. Estos son ciclistas nuevos, ¿eh? Ojo, ¿eh? Acá viene... Este Gonzalito Cast... Eh... Sí, Castelli. El Gonza. El Gonza. Fenómeno de los fenómenos. Ahí va el Gonza, querido. Este cuando era chiquito andaba muy bien, ¿eh? Mirá, Juan Domingo. Este Juan Domingo Constantino. Adelante a la derecha, acordate. Allá adelante va a estar Carlitos Alfano. Che, el Chiqui Cueva estaba con nosotros también en la llegada. La flaca Eugenia, todo, ¿eh? Mirá, 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 mirá. Ulises. Vamos para allá, Uli. Mirá, Uli, mirá, mirá. Ya con lo que hizo el sábado es más que el padre. Mirá lo que te voy a decir. Vamos, chiquito. Vamos, chiquito. Es más que Gerardo, ¿eh? Se metió en la peor parte, se metió. Agarrá la huella. Allá se va Uli. Por los caminos vecinales de Bolívar. ¿Quién es? ¿Pablito Funar otra vez? Ahí viene Pablo otra vez. Este es el que va primero. Mira para ver si, dónde venían los, el resto del pelotón. Y no lo veía, ¿eh? Bueno, pasó a Costa, creo que era. Ahí va Fede Maitía. Ahí va Marcelo Pérez. De muy buena participación. El soldado nuevamente. Creo que era Tugor el que pasó recién ahí. Nosotros venimos con Marcelo Lucero. Ahí va Matías Santana. Una rueda otra vez. Ahí va Claudio Lafuende. Acá viene la libre patagónica. Era tres vueltas un circuito, ¿eh? Acá, ve, quedó de la para allá. Bueno, eran tres vueltas este circuito. Ahí estaba el Chiqui Cuevas también colaborando con nosotros, como siempre. Este fin de semana lo volvieron loco el Chiqui. Le durmieron en la casa. Le comieron en la casa. Tuvo que ha colaborado conmigo. No, no, carísimo, carísimo lo de mal puesta la moto ahí. Gustavo Miramonca se la lleva puesta. El soldado, este, ¿cómo era? El cuida porro la había dejado ahí. Porque ya la iba a sacar ahí, ¿eh? Ahí va Jorjito Costa. Gonzalo cumpliendo la vuelta. Se paran las palancas. Este la tiene clara, ¿de acuerdo? Que este era bueno cuando era chico. ¿Problemos con la bici? ¿Qué pasa? La vía mirando el que pasaba. No, no. Miguelito, vamos, 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 vamos. Acá viene a cumplir una nueva vuelta, Pablo. Esta es la segunda. Ya en la otra sigue derecho. Con bicicleta nueva, ¿eh? Estrenó la bicicleta. Dicen los que saben que es un caño la bicicleta, ¿eh? Yo como no sé mucho, no digo nada. Mirá, ahí va Di Stéfano, Emanuel. Se le salió el pie del pedal. Mirá, mirá, mirá Marcelito. Mirá Marcelo, mirá Marcelo. Muy bien, Marcelo Pérez. Nuevamente el soldado. Este se le rompió la bici. Carlitos Viva no dudó y le prestó la que tenía él. Sí, corre. Cámara de día entre los corredores. Parate, porque se te va a bajar el asiento. Ajustalo. No es nada, Mingo. No es nada. Ahí está, un poquito más. Ahí está. Ponele ya. Muy bien, Mingo. Muy bien, Carlitos Viva, que no dudó en prestarle la bici enseguida, ¿eh? Bien, 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 bien. Ahí viene Fede Maidía y va el juvenil que va a la casa de Juan Domingo Jordano. ¿Te acuerdas lo que era Juan Domingo? Vamos, Juan, vamos, Juan, ¿eh? Y está volviendo de a poco, ¿eh? Vení, bien, vení, bien. ¿Este era Juan Moraca? Bueno, Ulises, ¿qué va a hacer? Ulises, ¿qué hace? No, no corro más. Es muy largo, dice. ¿Y qué va a hacer, le dice el abuelo? Porque corría con el abuelo. Ahí va Juan Moraca, ¿no? No, ¿quién es? No, este es el Tincho. Este es el Tincho. Este es Martín Álvarez. Es Martín Álvarez, ¿eh? Jonathan Tugores, otro de los que siempre que realizamos competencia están presentes. Bueno, no corres vos en bicicleta, dice el abuelo. Bueno, dejame que me subo yo. Y salió Cacho en bicicleta, dale a hacer el recorrido. No, no, no. Un capo. Bueno, empiezan a venir más ciclistas. Pasa Cristian. Y pasa Juan Tomás Martínez Lozano. Acá viene Pablito Funaro a tocarle la mano a Chávez. Toca la mano y salió Juan Manuel a hacer los cuatro kilómetros finales. Allá va Juan con tranquilidad, sabiendo que ahí tiene mucha diferencia. Acá viene Sergio Manrique. Vamos a ver a Marcelito Pérez que viene. Lo que recuperó Marcelo. Increíble. Muy bien. Sale Alfredito Bruno. El veterano Bruno. Con la cola como clavo arrancó. Para que venga Manuel Distéfano a tocarle la mano a Jorjito Arancibia. No, a Danilo Benito, perdón. Que salió como trompada, ¿eh? Danilo también. Está volviendo de a poco. Tenemos que recordar que Danilo estuvo mucho tiempo parado. Y está volviendo de a poco, ¿eh? Acá la llegada. De Juancito Boraca con Walter De Masi. Otra de las parejas que estuve formando. La familia Cueva que llegaba. Jonathan Tugore que le tocaba la mano a Mariano Suárez. Mirá cómo salió Mariano, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá cómo revolea, mirá. Mirá cómo salió. No, no. Yo llevo hace esos 20 metros. Y ya te digo, llamámelo a Gabriel Virgín y que me venga a entender. Fede Maitía le tocó la mano a Jorjito Arancibia. Aprovechamos el lugar a Jorjito Arancibia porque estuvo participando. El sábado acá en Bolívar, el domingo en Cañuela con un noveno puesto en la general, segundo en la categoría, ¿eh? Van saliendo de a poco, ¿eh? Van saliendo, salió el ruso también. Cristian Franco le tocó la mano. Vamos, Abel, vamos, 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 vamos. Abelito Giordano que le toca la mano a su hermano, ¿eh? A Juan Domingo. Se le voló la gorra. Ahí salió el muchacho de P. Guajó Zabala. Le agradecemos a Zabalita, bueno, que está organizando, como le decía, este próximo fin de semana, carrera en P. Guajó. Duatlón, individual o por parejas. La llegada de Pablo Funaro con Juan Manuel Chávez. Los ganadores del sábado. Danilo Benito con Emanuel Di Stéfano. Emanuel Di Stéfano ganó la categoría en Olavarría el día domingo. Esto es el día sábado. Las felicitaciones también para él. Llegando Alfredito Bruno con Marcelo Pérez. Buena participación. Yo tenía acá, no sé por qué, estoy adivinando si... Estos son los terceros. Acá viene Fede Maitía. Cuarto con Jorjito Arancibia. Le cuento que para recorrer cuatro, veintisiete en bicicleta y cuatro a pie nuevamente, Chávez Funaro tardaron una hora veinte diez. Volaron los muchachos, anduvieron muy fuerte. Acá la llegada de Mariano Suárez con Jonathan Tugores. El quinto lugar, eh. Está Jonah. El sexto, Walter De Masi con Gocito Moraca. Bien los dos, bien los dos. Muy bien los dos, muy bien los dos. La llegada de Martín Álvarez con Carlitos Vivas. Ahí lo veíamos a Andrés, a Paleta. Acá vienen los hermanos Giordano. En el octavo lugar en la general. El rusito Raive con Cristian Franco, noveno. Llegan de la mano los muchachos. No vayan a pensar mal que son gay y algo por el estilo. Son buenos muchachos. Alejandrito Urigoitea con Juan Tomás Martínez Lozano. Las chicas. Hola chicas lindas. Mirá, mirá. Las hermanas Curcio. Ellas caminando, manteniéndose silueta. Aprovecho para mandar un saludo. En el puesto número once, Pía. La única dama que participó, che, eh. Con Dieguito González, mi sobrino. En Zabala Núñez. En la dupla de Pehuajó que estuvo participando. Estoy volviendo a poco, loco, ese. Mirá los cronometritas que tengo, veá. Eugenia, Juan Martín y el Chiqui. Che, gracias a todos, eh, por darnos la mano en la carrera. Matías Santana con Jorjito Díaz. Estaba contento Jorge Díaz porque Matías Santana no cortó camino. Bueno. Huguito Cabral que corrió con Agustín en el puesto número catorce. Y Bugo te tocó justo el número tuyo. Gente de Pehuajó. Viene Gutiérrez Fotis. Eh, acá viene Gutiérrez corriendo. También dice hace mucho que no corro, loco. Dice, pero bueno, dice, vamos a tener que participar. Gracias por venir, eh. Daniela Stovisa con Garay. Eh, otra de la dupla que estuvo presente. En el puesto número dieciséis de la general. Acá viene Rubén Asparren con Claudio Pilacho de la fuente. Buena, mirá, en el puesto número diecisiete en la general. Muy bien. Sergio Manrique con Gustavito Miramón. En el puesto número dieciocho. Y cruzaron el disco. Muy bien. Muy bien. Acá viene Héctor Filucho Martín con Carlitos Lami con el libre Patagonia. En el puesto número diecinueve. Gracias muchachos por participar. Mirá, mirá, mirá. Mirá cómo está haciendo calentamiento Benjamín Juan. Castro Castelli, eh. Acá viene Castrito con Rodríguez y Castro. Hace toda la familia. Bien, bien, bien. Viene el flaco, eh. Viene el flaco. Jorjito Recaite con Jorjito Acosta. También en el puesto número veintiuno. Llegando. Y el aplauso de la gente. Estamos ya en la parte final de las imágenes. Estos dos espectaculares amigos. Miguelito Higuerzo con Juan Juan. La sufrimos, pero nos divertimos. Che, con Juan Carlos Bodoy. Y acá viene Ricardo Barriga corriendo con Juan Domingo Constantino en la parte de bicicleta. Falta José Acosta con Benjamín Juan. Ahí viene Ricardito Barriga. Muy bien. Y acá vienen los dos. Che, gracias y hasta la próxima, eh. Los estamos esperando. Vamos, compañero.